Bueno, quiero que hablamos de un tema y espero no ser la única que se siente así Eso es algo que siempre he pensado y que siempre me ha molestado Pero hace poquito, no sé, me causó más impacto Iba en el Transmilenio y como toda una buena mujer chismosa que soy Me encanta, mi pasión es escuchar conversaciones ajenas Una mujer más joven, le estaba diciendo a otra más adulta Pidiendo consejos de qué más podía hacer para que le saliera al trabajo Ya estaba como en un periodo de prueba en la oficina El súper consejo que ella le da es que se tiene que arreglar esas uñas tan inmundas Así le dijo Yo me estaba esperando unas uñas negras llenas de mugres Una larga, una corta, una partida, una mordisqueada Y oigan, apenas esa señora dijo esto, pues ella como que recogió sus uñitas Y le respondió, sí, yo sé, lo que pasa es que no he tenido ni tiempo ni dinero para írmelas a pintar Cuando yo estaba en Los Ángeles, no podía estar sin las uñas, sin arreglar Y no es porque disfrutara el proceso, no es porque me encantara ni gastar tiempo ni plata en eso Mis uñas son extremadamente delgadas, entonces mandármelas a pintar normal no me funcionaba Tenía que ser gel o tenía que ser acrílico para que me duraran Me las dañé un montón y le cogí tanta, tanta rabia y pastidio a montarme a hacer las uñas Y acá lo que me molesta, porque nosotras las mujeres estamos como en esa obligación O nos sentimos obligadas y entre mujeres nos obligamos a que tenemos que tener las uñas pintadas Dice otros extremos como que tenemos que tener el pelo cepillado Tenemos que estar siempre maquilladas Obviamente hay ciertas cositas como de aseo, de presentación personal Que uno debería tener en cuenta Con que uno tenga las uñas limpias, aseadas, a mí me parece suficiente Les dirán, como esta hipócrita enseñándonos a maquillar y todo su contenido de eso Y nos está diciendo esto Amores, a mí me encanta maquillarme, pero porque me gusta Y yo quisiera pues que nosotras lo hiciéramos es porque nos gusta Y a la que no le gusta maquillarse pues también súper chévere No porque sintamos como esa obligación, esa necesidad O que incluso nos sintamos como rechazados de un trabajo, de una amistad, de una relación Por no hacer estas cosas Y oigan, a mí me encanta ese look de uña acrílica Y me encantan las uñas largas Simplemente no es conveniente, no es cómodo No me gusta, me daña las uñas Me quita mucho tiempo, es costoso Y por eso fue que yo saqué mi línea de uñas fresón Que te las puedes poner en la casa Son más económicas, te dañan menos la uña Y te las puedes poner cuando tú quieras y tú sientas O sea, no tenemos suficiente gasto de dinero Con tener que comprar toallas higiénicas, tampones Incluso la copa menstrual hay que reemplazarla de vez en cuando Estos son gastos mensuales Ahora toca pensar en tener que ir a hacerse las uñas Tener que ir a hacerse el pelo Tener que ir a taparse las canas Nuevamente no me malinterpreten Si a ustedes les gusta, les sacan gusto a esto Pues súper chévere Lo que no comprendo es por qué Tiene que ser como una obligación para estar bien presentado Y bueno, amores, miren Ya me hice esta mano con las uñas Como me gustan, rápido, fácil Sin gastarme un montón de dinero y de tiempo Pero yo quiero leerlos en los comentarios Que ustedes me cuenten Ustedes qué opinan de esto Sobre todo de las uñas Hablemos hoy por hoy solamente de las uñas Los leo Hablemos hoy por hoy solamente de las uñas Hablemos hoy por hoy solamente de las uñas